como están mis amigos este día hemos venido a lo que es la pampa en cuatepeque y no hemos venido a comer si tú piensas que eso hemos venido ya que venimos a disfrutar y conocer el nuevo parque de diversiones bueno mis amigos comentarte que estamos en un lugar que se llama hotel car de deus se encuentra acaba la orilla lo que es el lago de cuatepeque como puede ver ahí hay fondo se encuentra lo que es el lago y ahorita vamos a conocer lo que es este parque de diversiones llamado eco bueno mis amigos nomás dentro de lo que son las instalaciones de este lugar encontrarás lo que son unos juegos para niños y igualmente hay también unos juegos para adultos que te lo voy a mostrar en continuación también se encuentra lo que es un campo de golf que me ha llamado la atención la verdad bueno amigos como les iba comentando hay varios hoyos aquí para venir a jugar golf amigos como pueden ver me imagino que son diferentes dificultades esos tienen su roquita ahí este es como el desnivel ellos tiene un rombo aquí amigos y aquel tiene unos hoyos donde tienes que meter lo que es la pelotita la verdad está excelente para todos los amantes de golf y bueno mis amigos ya nos encontramos en el sector de lo que es la pampa aquí en el lago de cuatepeque de igual manera Antes de disfrutar los juegos extremos Que ya tiene este lugar llamado Ecolan Pues te invito que vengas a comer A disfrutar de sus platillos De igual manera tomar tu cafecito Te mostraré la vista espectacular Que se tiene el lago de Coatepeca amigos En este lugar aquí en Santa Ana amigos Vaya amigos comentarte que Tienen como este sector de mirador Aquí en lo que es La Pampa Pero de igual manera este sector Se ocupa más en lo que es la noche amigos Porque como pueden apreciar No tiene lo que es Hanopy Pero si tiene lo que son Unos foquitos que le dan ambientación En la noche a este lugar Este mirador En La Pampa de Coatepeca amigos Vaya amigos como pueden ver Este es el lago de Coatepeca Aquí en Santa Ana Nos encontramos en La Pampa Y venimos a disfrutar de lo que es El nuevo parque de diversiones llamado Ecolan Bueno amigos ya mostrándoles La vista de lo que es La Pampa De este lugar llamado Ecolan Como pueden ver allá se encuentra Lo que es el tobogán de colores Bueno amigos esa es una de las atracciones Que se encuentran aquí En este parque de diversiones En lo que es La Pampa Argentina Ahí vemos la reacción de esta señorita Que se encuentran Que se encuentran Que se encuentran ¡Ah, no! ¡Ya me hicieron! Cuando vaya allá, me voy a disfrutar. Agarrate bien y mirale. ¿Cómo ponen las magas aquí? ¿Cómo sea? Me gusta. Ya me desvallé. ¡Ay, Dios mío! Mira, allá abajo está ahí. Van a dejar por todos lados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno amigos, mi experiencia aquí en lo que es la bola aérea, déjame comentarte que da miedo lo que es el primer envión porque la verdad como está bien abierto a veces uno piensa que no está muy agarrado con lo que es el arnés y tal vez tiene la experiencia de que se pueda uno deslizar o caer pero no, en realidad uno está muy seguro después del primer envión cuando ya regresas y das la primera vuelta ya todo se puede decir se tranquiliza en el sentido de que la adrenalina comienza a bajar y bueno mis amigos después de probar lo que es la bola aérea ahora nos dirigimos a lo que es el tobogán aquí en este parque de divisiones llamado Ecolan en el lado de Coatepeque ahorita les voy a mostrar lo que es el tobogán ese Buenas, nos encontramos con Alexander Ortiz, él nos va a dar indicaciones para tirarnos en lo que es ese tobogán la forma de tirarse es un poco para acá esta parte se hace un poquito para adelante hacia acá a ver en la forma si da vuelta se hace para adelante un poquito si se va para atrás hay algún límite de edad para lo que es 2 años adelante para levantar uno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 18 18 18 18 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 Música 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 en YouTube y nos vemos hasta el siguiente video.